Hola, ¿cómo están? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y os doy la bienvenida a un juego llamado Battle Royale, ¿vale? Que clasificaríamos dentro de los juegos tipo Battle Royale, pero con la diferencia de que si estáis cansados de los shooters tipo Pug, Fortnite, ahora el nuevo Apex, que también está pegando bastante fuerte. Este tiene una dinámica y un gameplay mucho más parecido a lo que sería un RPG tipo Diablo, Mu Legends o un Muba, como por ejemplo el LoL o incluso ciertos MMOs, ¿vale? Caemos en una isla y dependemos de nuestras habilidades más nuestra habilidad Ultimate y el equipo que vamos looteando para acabar con todos los demás enemigos hasta que somos el único que queda en pie. Este juego acaba de salir en Free to Play, antes estaba disponible con Early Access, ¿vale? Pero había que pagar para poder jugarlo. Ya está Free to Play, acaba de salir en estos momentos y lo podéis encontrar en Steam, ¿vale? Battle Royale. Además, ¿por qué os animo a que le deis un try a este juego? Acaban de resetear, han sacado la nueva temporada, ¿vale? Va a ser la primera temporada oficial, temporada de Batalla 1. Han puesto un parche enorme donde, como estáis viendo ahora en pantalla, han puesto tres nuevos personajes, Taya, Oldur y Per. Además, han puesto cambios en la isla que ya de momento imagino que se quedará así, lo que sea la zona de juego oficial. Han añadido dos zonas nuevas, que si veis en la imagen son los círculos grandes, y cinco zonas que han renovado, que serían los círculos pequeños. Además, han añadido el Battle Pass, imagino que la gente que juega a Fortnite estará bastante familiarizado con esto. Han puesto estrellas de batalla, que cada diez estrellas subimos una instancia, y con las instancias desbloqueamos recompensas cosméticas para los Battle Pass, ¿vale? Que estará el gratuito y el premium. Además, tenemos misiones de temporadas y niveles de temporadas. Como ya digo, se ha reseteado, se empieza desde cero, todo el mundo va a empezar esta nueva temporada, primera temporada desde cero, así que os recomiendo que si queréis probar el juego, este es el momento. Y han añadido nuevas y únicas recompensas, como las mascotas, paquete de aventuras legendario, que es de pago, y el Battle Pass Premium, que es de pago. Que imagino que desbloquearás más cosméticos y de forma más rápida que con el gratuito. Vale, aquí tenemos todo el roster de personajes, como veis, tenemos uno desbloqueado, Jade, que si no me equivoco, porque yo ya probé este juego en la Early Access, que lo pusieron un fin de semana gratuito, tras completar el tutorial nos dan este personaje, y luego vamos consiguiendo monedas con las que podemos desbloquear el resto de personajes. Como en todos los juegos pasa, hay unos cuantos que son más baratos, otros que cuestan más, y luego los más caros del todo. Y además tenemos la rotación gratuita, que imagino que también será semanal, que como veis son los personajes que tienen este icono, así que no nos vamos a quedar nunca sin personajes. En este momento tenemos disponibles 6 personajes, más el que ya tenemos 7, y podríamos comprar todavía 2 o 3 más de ellos. Luego tenemos diferentes cosméticos, que podemos ir desbloqueando, tanto en los cofres que ganamos en las partidas, como con el Battle Pass, como pueden ser los avatares, las monturas, los títulos... Un menú donde podremos revisar las misiones que tenemos actualmente. Como veis, esto nos da estrellas para avanzar en el Battle Pass, y también nos dan moneditas para desbloquear nuevos personajes. Marcadores para ver quiénes son los mejores jugadores de la liga, repeticiones que podremos ir guardando, un menú principal con todas las noticias, y el menú de jugar, donde podremos practicar contra la liga, hacer el tutorial, hacer partidas privadas, o simplemente jugar a Battle Ride Royale. Como veis, cuando lanzamos partida, vemos que están clasificados los héroes en dos grupos principalmente, que son los cuerpo a cuerpo y los combate a distancia. Y luego aparte, dentro de estos dos grupos habría otras subclasificaciones, ¿vale? Siempre vamos a tener héroes que aguantan más daño, héroes que son más support porque se pueden echar más escudos, tienen más movilidad, héroes que están más enfocados a hacer daño puro y duro, héroes que son más tanques, y todos los héroes que, como veis, tienen el pulgar verde hacia arriba, significa que son recomendados para principiantes, ¿vale? Tienen una mecánica un poco más sencillo, o eso consideran los desarrolladores, que el resto de personajes, así que nos recomiendan comenzar con ellos. Por ejemplo, vamos a coger Ulrich, que es el que tenemos seleccionado, y nos vamos a habilidades. Aquí, como veis, tenemos varias habilidades, ¿vale? Que serían el clic izquierdo, el clic derecho, el espacio, la Q, la E, la R y la F, que es la ultimate, y como veis, tiene tres niveles de carga. Cuando llenamos esta barrita lateral al completo y la habilidad brilla, la podemos utilizar. Vamos a echar un rápido vistazo a las habilidades del personaje, simplemente para que veáis que el juego no está para nada basado en el spam, ¿vale? Todas las habilidades tienen un tiempo de carga, un tiempo de lanzamiento, ¿vale? Algunas habilidades se lanzan más rápido y otras tardamos más tiempo en cargarlas, y todas tienen un cooldown. Quiere decir que, por ejemplo, si utilizamos el intervenir, ¿vale? Que sería el espacio de este personaje, Ulrich, tiene una recarga de 12 segundos, así que hasta dentro de 12 segundos no lo vamos a poder utilizar de nuevo. Vamos a tener que ir haciendo rotaciones con nuestras habilidades y montándonos estrategias, ¿vale? Para, en base al equipo, que vayamos looteando más nuestras habilidades, ir debilitando a nuestros enemigos. Aunque, como ya digo, hay muchos más elementos que ahora vamos a ir viendo, por lo que en ocasiones, tal vez nos interesa quedarnos a la espera mientras varios rivales están peleando y esperar el momento oportuno para lanzar nuestras habilidades y unirnos al combate. Luego tendríamos la pestaña de personalizar, ¿vale? Estamos todavía en el menú de lanzar partida, donde tendríamos los atuendos, armas, ademanes, gestos, monturas y mascotas, ¿vale? Todo esto lo podemos ir desbloqueando o bien con los diamantes, o con las monedas, o con las fichas del juego, ¿vale? O bien porque formen parte de las recompensas del Battle Pass. Cuando lanzamos la partida, vemos los días que faltan para terminar la temporada, a qué nivel nos encontramos en el Battle Pass, ¿vale? Estaríamos todavía en la primera instancia con dos estrellas y las misiones diarias que nos interesa ir completando, como ya digo, para ganar monedas, desbloquear nuevos personajes y avanzar en el Battle Pass para tener mejores recompensas. Debo decir que me he animado a subir este juego al canal, porque como ya he comentado antes, lo pude probar en su día, un fin de semana que estuvo gratuito. Me gustó bastante la mecánica. La única pega que le ponía a los jugadores al juego es que tenía una población bastante baja de jugadores, por lo que las esperas para encontrar partidas se hacían bastante largas. Ahora, al haberlo lanzado ya por fin, free to play, todo el mundo espera que esto cambie. Ya os digo que la mecánica del juego me encanta. Son combates muy frenéticos, muy dinámicos, es una jugabilidad muy rápida y te haces con ella bastante rápido, después de jugar unas 5 o 10 partidas. Además, en el tutorial te dejan, claro, muchas cosas de las mecánicas del juego. El juego tiene su estrategia, ya que no empezamos con todas las habilidades desde el principio, sino que cuando caemos en la isla, tenemos antes unos segundos donde elegimos qué habilidades vamos a tener desde el inicio y el resto las tendremos que ir looteando. Como en otros Battle Royale, ¿vale? Cada vez que vamos eliminando a nuestros enemigos, podemos ir looteando el equipo que tenían ellos puestos anteriormente, ¿vale? Ya que dejan el loot en el suelo y este va sustituyendo a nuestro si es superior. En caso de que sea superior, pero sea diferente al que tenemos equipado, tendremos que sustituirlo nosotros manualmente tirando al suelo los objetos que no queramos. Hay eventos que van apareciendo por el mapa, hay mercaderes, hay Goblins del tesoro, ¿vale? Que van dropeando oro para que podamos utilizar los mercaderes o bien para comprar pociones o mejorar nuestro equipo. Hay plataformas de lanzamiento, ¿vale? Que nos dan más visión de la zona que nos rodea. En los arbustos nos podemos esconder para hacer emboscadas a los enemigos, como si se tratase de un uva. Hay ciertos objetos que nos dan habilidades especiales, que aparte de las habilidades que tenemos podemos utilizar también en el combate. Pociones, potenciadores, así como todos los demás elementos, ¿vale? Que tiene cualquier Battle Royale. Con la diferencia de que este juego está enfocado a un público totalmente diferente, no es para nada un shooter, como ya veis la cámara es totalmente diferente. Y la jugabilidad se asemeja más a otros géneros que ya os he comentado al principio. Así que nada, gente, si os gusta este juego y os gustaría ver más de él en el canal, pues me lo dejáis aquí abajo en comentarios y así iré subiendo más contenido de este juego al canal, ¿vale? Partidas completas, guías de los personajes, etc. Dicho todo esto, espero como siempre que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos ninguna de las novedades y seguirme en mi Twitter, arroba YugoGames con tres y grigas. Dicho todo esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.